Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y te pido, precioso Espíritu Santo, aceptes la entrega que hoy hago de mí. Te invito a hacer morada tuya en todo mi ser. Limpia e ilumina mi corazón para que yo pueda ver a Dios. Otórgame fortaleza para que yo pueda seguir el camino que lleva a Jesús y pueda un día abrazarle agradecido por haberme salvado dando su vida por mí. Que tu sombra poderosa también me cubra, para conocer tu voluntad y decir como la Santa Madre, hágase en mí según tu palabra. Espíritu Santo, Dios mío, enséñame a hacer el bien que tú esperas. Enséñame a hablar de ti más que con las palabras, con las obras. Que mis palabras jamás hieran, más bien que lleven consuelo a los que sufren. Dirijan a los desorientados, iluminen a los ignorantes, lleven esperanza a los desesperados, tranquilidad a los inquietos y buenos consejos a quienes lo necesiten. Toma mi entendimiento para que pueda ayudar a los hombres a reconocer tu divina presencia en el mundo. Toma mis labios y haz los tuyos, para que pueda proclamar tu verdad. Dame palabras sabias para que sean el eco de tu amor. Revísteme de tu presencia, para que yo sea un testimonio vivo de tu fuerza y de tu bondad. Sopla nuevamente sobre los hombres de este siglo. Ilumina su corazón y conmueve su corazón, para que puedan conocerte y amarte como lo mereces. Sopla dulcemente en este nuevo pentecostés, para que tu aliento renueve la vida de los hombres y todos redescubramos la dignidad de ser hijos de Dios. Amén. Intenciones. Amén. Sopla dulcemente en este nuevo pentecostés, para que sea el amor, la paz y la concordia en todas las naciones. Para que nuestro país sea santo, para que María sea madre y reina de nuestra nación, para que Cristo sea reconocido como Rey del Universo. Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a libres y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, hija predilecta de Dios Padre. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, madre de Dios Padre. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios Padre. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios que vamos a considerar son los gloriosos. En el primer misterio contemplamos la resurrección de Jesús. Nuestro Señor triunfó sobre la muerte y el pecado. Redimido el género humano y abertas nuevamente para nosotros las puertas del cielo, el alma sacratísima de Jesús se reúne a su adorable cuerpo en el sepulcro, de donde sale para aparecer a su Santa Madre, a las santas mujeres y a sus apóstoles y discípulos. Por este misterio y por la intercesión de la Santísima Virgen, pidamos la gracia de tener siempre presente en nuestra memoria la escena de la resurrección y del juicio final, en el cual todos podrán conocer la totalidad de las obras de los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. En el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión del Señor a los cielos. Después de prometer a los apóstoles la venida del Espíritu Santo, nuestro Señor se elevó por su propio poder hasta el cielo empíreo, donde fue recibido con pompas divinas por el Padre Eterno y toda la corte celestial. Le fue dado el asiento a la derecha del Altísimo, de donde volverá con toda su gloria y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos. Por este misterio y por la intercesión de la Santísima Virgen, pidamos la gracia de tener constantemente un ardiente deseo de ir para el cielo con nuestros cuerpos glorificados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre Nuestra Señora y los apóstoles. El convivio intenso de los discípulos con el Maestro no había sido suficiente para transformarlos, ni siquiera para fortalecerlos. Con la venida del Espíritu Santo, la Iglesia, nacida del misterio pascual de Cristo, adquirió vigor y se expandió de manera milagrosa. Por este misterio pidamos a la Santísima Virgen que interceda por nosotros junto a su divino Esposo para obtenernos la plenitud de los dones que de tal manera transformaron a los discípulos de Jesús y así podamos cumplir nuestra misión con perfección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. En el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de María a los cielos. Cumplida su misión en esta tierra y ardiendo en deseos de unirse a su adorable Hijo en la eternidad, María Santísima adormeció suavemente en el Señor. No fue la muerte vestida de luto y tristeza, sino el amor divino adornado de luz y de alegría, quien vino a romper el hilo de tan noble vida. Y sin que su cuerpo virginal sufriese las injurias de la corrupción, también ella resucitó y fue llevada gloriosamente a los cielos, de donde salió Jesús a recibirla con la bienaventurada compañía de los ángeles y de los santos. María entra en la misión celestial, toda hermosa y resplandeciente, como la bendita entre todas las mujeres, y llena de gracia la predilecta de Dios, la Inmaculada, la más bella de todas las criaturas. Por este misterio pidamos a la Santísima Virgen una ardorosa y tierna devoción a ella, nuestra querida y tan buena Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. En el quinto misterio glorioso, contemplamos la coronación de Nuestra Señora como reina universal de todo lo creado. Nuestra Señora es glorificada por la Santísima Trinidad. Ella resplandece como reina de los ángeles y de los santos, anticipación y punto culminante de la condición escatológica de la Iglesia. En medio del júbilo de toda la corte celestial, el Padre Eterno la coronó comunicándole la omnipotencia de la súplica. El Hijo, la sabiduría, y el Espíritu Santo, el amor. Premiada con esa triple diadema, Nuestra Señora, Soberana y Madre compasiva, comienza a extender sobre nosotros, hijos y vasallos suyos, la inagotable abundancia de sus misericordias. Por este misterio y la intercesión de la Santísima Virgen, pidamos la perseverancia en la gracia y la corona de la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, Creador del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Incorrupta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Virgen Digna, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso honorable, ruega por nosotros, vaso insigne de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de Marcia. Casa de oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Nueva Evangelización, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin mancha original, Reina Asunta al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades que te presentamos. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Concédenos, Señor, a nosotros, tus servos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de esta vida y gozar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llámame y te responderé, y mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías. Oh, Señor, Tú eres nuestro auxilio, auxilio de las naciones, Padre de nuestros padres, Maestro de nuestros maestros. Acuérdate de bendecirnos, como lo hiciste en el pasado con aquellos hijos que libraste de la esclavitud. No permitas que la oscuridad invada nuestro territorio. Líbranos del mal que enseguece el alma y divide el amor fraterno. Líbranos del mal que divide las naciones. No permitas que nuestro pueblo se aleje de ti. Somos tus hijos. A ti clamamos. No olvides nuestra súplica. Para nosotros, Tú eres nuestro Dios, y nosotros queremos ser tu pueblo. Salmo número 2 ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes se alían, en contra del Señor y de su ungido. Rompamos sus cadenas, dicen, quebremos su yugo. Por eso, reyes, entiendan. Aprendan la lección, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, temblando, vencen sus pies. No sea que se irrite y perezcan, porque su cólera se inflama en un instante. Felices los que en él se refugian. En silencio, pidamos perdón por los pecados que se cometen en nuestro país y que ofenden a la Trinidad Santa. Sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas para que estén alerta día y noche. Junto a ellos, Señor, queremos estar, para cuidar de lo tuyo en esta nación, en cada una de sus ciudades, pueblos y familias, junto a cada mexicano, hijo tuyo, cuyo corazón has tejido uno a uno, con aquel amor supremo que sólo tú puedes dar. Esta nación también nació en tu corazón de padre. No la abandones. Tu hijo también la regó con su sangre. Ayúdanos a que esas preciosas gotas no se derramen en vano. Santo Espíritu, Dios, sopla nuevamente sobre este país que tu poder necesita, que de tu poder necesita, para que sea una nación donde Dios gobierne complacido. Virgen María, al pie de la cruz, tu precioso Hijo nos entregó como hijos tuyos. En ese lugar santo nos acogiste con amor. Desde México recordamos a tu corazón de madre nuestra filiación. Tú eres nuestro auxilio. En ti confiamos, en ti esperamos. No permitas que la oscuridad dirija el destino de nuestra patria. Madre nuestra inmaculada, muéstranos tu poder. Derrota al enemigo. Salmo 46 Dios es nuestro refugio y fortaleza. Socorro en la angustia, siempre a punto. Por eso no tememos si se altera la tierra. Si los montes vacilan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y su ímpetu sacuda las montañas. Con nosotros el Señor de los ejércitos, nuestro baluarte el Dios de Jacob. Un río. Sus brazos recrean la ciudad de Dios, santifican la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no vacila. Dios la socorre al despuntar el alba. Braman las naciones, tiemblan los reinos. Lanza Él su voz, la tierra se deshace. Con nosotros el Señor de los ejércitos, nuestro baluarte el Dios de Jacob. Vengan a ver los prodigios del Señor que llena la tierra de estupor. Detiene las guerras por todo el orbe. Quiebra el arco, rompe la lanza, prende fuego a los escudos. Basta ya, sepan que soy Dios, excelso sobre los pueblos, sobre la tierra, excelso. Con nosotros el Señor de los ejércitos, nuestro baluarte el Dios de Jacob. Oremos por nuestra iglesia católica y apostólica. Pidamos luces y santidad para nuestros sacerdotes religiosas y religiosos, almas consagradas, laicos de México. Que el Señor los fortalezca en el momento de la prueba. Que su luz brille sobre ellos y sean testimonios vivos de su amor. Que su boca proclame la verdad divina. Que su vida ejemplar muestre al Dios que vive en su interior. Que su vida santa muestre un corazón consagrado que palpita junto a los corazones de Jesús y de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por nuestros gobernantes. Señor nuestro, Creador y Padre, Dios, que la verdad y la justicia brillen en nuestra nación. Que la fe y la confianza en tu amor orienten nuestro caminar. Te pedimos por nuestros gobernantes que tu sabiduría inspire su pensamiento y sus acciones. Que en sus corazones sientan el amor que deseas para cada habitante de este hermoso país. Bendice su gobierno que cada una de sus decisiones tome en cuenta tu divina voluntad, que también vale para ellos. Te pedimos por todos los mexicanos para que el amor fraterno que une se imponga sobre cualquier intento de división. Te pedimos por todos los mexicanos para que descubran y vivan la riqueza espiritual que tu amor nos otorga. Padre todopoderoso, imploramos tu bendición para que cada persona de poder e influencia reciba el soplo y el aliento de tu santo espíritu. Espíritu poderoso de sabiduría, armonía, amor y paz. María Santísima, Madre de Dios, sé tú siempre la Madre de todos los mexicanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En silencio oremos por México, por nuestros valores cristianos y por toda necesidad que tengas en tu corazón. Consagración de México Dios de la vida, de la justicia y de la misericordia, Padre de nuestro Señor Jesucristo, movidos por tu Santo Espíritu, nos presentamos ante ti. Sabemos que somos indignos de estar en tu presencia, pero confiamos en tu infinito amor y clemencia. Perdona todos nuestros pecados, idolatrías, supersticiones, ignorancia, soberbia, rencores, divisiones, infidelidades, discriminaciones, violaciones de derechos humanos y cristianos. De manera especial, te pedimos que perdones nuestra ingratitud e ignorancia. Permite que nos reconciliemos en tu presencia y, postrados de rodillas, te pedimos una bendición para México, una nación que nació en tu dulce corazón. Salvador nuestro, que te entregas por nosotros en cada Eucaristía. Bendice y fortalece nuestra Iglesia con tu Santo Espíritu, como lo hiciste el día de Pentecostés, para que seamos un pueblo santo en América. Bendice de manera especial al Papa Francisco, a nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados y laicos comprometidos. Te ofrecemos esta consagración por medio del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu Santa Madre y Madre Nuestra. Santa Virgen María, Madre y Señora Nuestra, estrella de la nueva evangelización, acógenos bajo tu amparo maternal, protégenos y guárdanos de todo peligro. Sagrados Corazones de Jesús y de María, nos comprometemos a renovar nuestra consagración bautismal, intensificando nuestra vida espiritual y sacramental. Queremos vivir el amor fraterno y llevar el Evangelio a todos los pueblos del mundo. Padre Nuestro, te ofrecemos nuestras vidas, bienes y anhelos, nuestras familias y comunidades, nuestros hijos en el seno materno, niños y jóvenes, trabajadores y profesionales que buscan el bien de la nación, enfermos, discapacitados y ancianos. También te presentamos nuestra tierra para que sea un hogar acogedor y generoso, con sus plantas, flores y frutos, animales, peces y pájaros, con sus altiplanos, llanuras, valles, montañas, bosques, ríos y lados. No permitas que el egoísmo individual o colectivo destruya la solidaridad entre nosotros. Haz que trabajemos con valentía y alegría, para que erradiquemos para siempre la idolatría, la superstición, la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y el consumo de drogas, el alcoholismo, la violencia y toda forma de abuso. Ayúdanos a construir una sociedad fraterna, respetando las diversas etnias, pueblos y culturas, donde todos tengamos pan, techo y trabajo y compartamos los bienes materiales, principalmente los valores espirituales. Que nuestras familias vivan fieles a su compromiso de amor, y nuestros niños y jóvenes crezcan sanos, educados en los valores humanos y cristianos, fuente de toda verdad. Une nuestros corazones en un mismo espíritu, alrededor de tu Trinidad Santa, donde también nuestra Madre Amorosa, la Siempre Virgen María, intercede por nosotros. Que tu amor se reproduzca en nuestras vidas, que tu gloria brille en nuestro país, y tu paz reine en nuestros corazones, ahora y por siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén.